Un saludo para todos los fanáticos de 2 de Primera. Te quiero presentar en este momento la camioneta, que es como el orgullo de nosotros en este momento, porque es el vehículo más vendido que tenemos en el país. Es la camioneta doble cabina. En la camioneta doble cabina tenemos dos versiones, 4x2 y 4x4. Tenemos versiones full equipo y versión premium para cualquiera de las dos. La camioneta viene con un motor único que es 2.2 turbodiesel con intercooler. Es un motor common rail, es el mismo motor M-Hug de Mahindra. Este motor tiene 120 caballos de fuerza y desarrolla un torque de 330 Nm. El vehículo es un carro que sube por todo terreno sin ningún problema, tiene gran versatilidad y es muy potente. Nosotros la trajimos especialmente para trabajar para minería, para petroleras y para trabajos agrícolas y realmente gran cantidad de familias la han comprado para su uso personal, porque la versión premium trae rines de lujo y viene muy completa. Todas las camionetas son full equipo, traen vídeos eléctricos, traen aire acondicionado, traen radio con unidad de USB con MP3, traen mandos del radio en el timón y velocidad crucero, que no atrae ninguna camioneta de su estilo en la categoría. Tenemos una certificación de la camioneta que nos hace aproximadamente 49 kilómetros por galón en promedio, que es el mejor rendimiento de su segmento en el mercado. Ninguna otra camioneta tiene el rendimiento que tenemos nosotros. Es muy importante también recalcar que es la camioneta más vendida en minería en Chile. En Chile ya llevan cinco años con la marca y están vendiendo 5.000 unidades al año. Nosotros entregamos las camionetas con filtros adicionales de agua, sin ningún costo para el cliente, porque la calidad del diésel en algunas partes del país no es tan buena como lo es en Bogotá. Entonces para evitar problemas tenemos el filtro tampa de agua y realmente el consumo es lo que más le impacta a la gente. Yo tengo gente que me dice que la camioneta la hace en carretera a 60, 62 kilómetros por galón. Tenemos una versión minera que está especialmente adaptada ya para trabajar en cualquier minera del país. Esta camioneta tiene ya bastantes accesorios que son los que se requieren para trabajar. Tiene por ejemplo las llantas de taco, que son las llantas motterrain. Tiene unas guías que sirven para saber cuando algún perno está suelto. Si tú ves aquí, te fijas aquí, tiene las guías para saber que todos los pernos están organizados. Trae el bumper diferente, el bumper viene ya hecho en metal, es hecho en hierro y tiene un ángulo de ataque muy superior al que trae la camioneta normalmente. Incluye también los grilletes y el winche. Incluye también la barra antihuelco trasera, el protector del platón, la antena y la sirena. Aparte de todo, trae otra cosa que es, la tapicería ya es diferente y trae barras de seguridad antihuelco internas. La versión petrolera básicamente es una camioneta muy similar a la minera. Lo que pasa es que las minas tienen unos requerimientos superiores a las petroleras. Las petroleras piden más que todo la parte de trocha y de barrizales. No tienen necesidad de cambiarse en los bumpers, la camioneta tiene solamente las llantas de taco, tiene la barra antihuelco que va al chasis, trae el protector del platón, trae los extintores y trae la tapicería en vinilo. ¡Gracias!